20 de julio, un día para reflexionar sobre la vida y legado de San Apolinar de Rávena, un obispo y mártir del siglo I. Al profundizar en la historia de este líder cristiano temprano, me impresiona su compromiso inquebrantable con la difusión del Evangelio, incluso en el rostro de la persecución y el peligro. Apolinar, discípulo de San Pedro, fue enviado a Rávena, Italia para establecer una comunidad cristiana. A pesar de los desafíos que enfrentó, permaneció firme en su misión, convirtiendo a muchos a la fe y construyendo una iglesia próspera. Lo que me resuena sobre San Apolinar es su valentía en el rostro de la adversidad. No se dejó intimidar por las amenazas y la hostilidad de las autoridades paganas, ni vaciló cuando se enfrentó con la perspectiva del martirio. En lugar de eso, continuó predicando y enseñando, incluso mientras era llevado a su ejecución. Esta dedicación inquebrantable a su fe es un recordatorio poderoso para mí de la importancia de mantenerme firme en mis creencias, incluso cuando es difícil o impopular. Al reflexionar sobre la vida de San Apolinar, también me siento atraído por su papel como obispo y pastor de su rebaño. Fue un líder verdadero, guiando y protegiendo a su pueblo con compasión y sabiduría. Su desinterés y dedicación a su comunidad son una inspiración para mí, animándome a priorizar las necesidades de los demás y a servir con humildad y generosidad. En un mundo que a menudo valora la comodidad y la conveniencia por encima de todo, el ejemplo de San Apolinar es un recordatorio oportuno de la importancia del sacrificio y la abnegación. Su martirio, que ocurrió el 20 de julio, es un testimonio del poder de la fe y del legado duradero de aquellos que han dado sus vidas por la causa del Evangelio. Al ir sobre mi día, oro para que pueda encarnar algunos de los rasgos que definieron la vida de San Apolinar, valentía, compasión y dedicación inquebrantable a mi fe. Que su ejemplo me inspire a ser un faro de esperanza y luz para aquellos que me rodean, y que esté dispuesto a hacer sacrificios por la causa del reino.